Y hoy es el día nacional de la donación de órganos, por este motivo hemos invitado al doctor Héctor Illanes, matrícula provincial número 2320, él es el referente del Cucaijuy, y queremos preguntarle cómo ha sido las últimas horas para ustedes, cómo están trabajando en estas horas justamente buscando a ese donante. Bueno, la verdad muchas gracias por invitarnos, hoy es el día nacional de la donación de órganos, y bueno la verdad que detrás de toda historia de donación siempre hay una historia triste, pero si nos podemos abstraer hoy es un cumpleaños, ¿por qué se festeja el día nacional de órganos? En 1997 una mujer que había recibido vida a través de un hígado en el 95 fue mamá, fue mamá en el 97 y volvió a dar vida, así que en realidad es un cumpleaños, así que cuando iba hoy a la jornada de capacitación pensaba, bueno vamos a festejar un cumpleaños. Así que eso es lo que festeja el día nacional de órganos, la forma de dar vida, ¿no? Y la forma de dar vida es a través de un órgano o una mujer a través del alumbramiento, bueno, ahí se unieron las dos formas y salió el día nacional de la donación de órganos. ¿Cuántos pacientes hay en lista de espera? En Jujuy en total aproximadamente hay casi 300 pacientes en lista de esperas, y lamentablemente el número va creciendo, ¿no? Si uno ve desde los números fríos, la cantidad de personas jujeños que fueron trasplantadas en lo que va del año son 11, y uno cada vez que pregunta y entra a ver la lista de espera cada vez es más. Ese es un fenómeno que es nacional y mundial, no damos abasto tanto, por eso es muy importante lo de ustedes, que es la promoción y nosotros tratar también de capacitarnos para ser mejores. Hoy en el Ministerio hicimos una jornada de capacitación para tratar de ser más efectivos para lograr que haya mayor tasa de donación. Tal vez lo más fácil sería decir, no, mira, la sociedad no es lo suficientemente solidaria, pero no, nosotros tenemos que revisarnos a nosotros, y nosotros informarle a la gente que la gente con su derecho de autonomía, con su derecho de decidir qué es lo que quiere en vida, y cuando ya no lo esté, nos puede ayudar a levantar la tasa de donación. Bien. ¿La lista de espera, Riñón, es la más alta? Sí, sí, es la lista más alta, con casi 100, debe ser 192, me parece, es el número exacto. Bueno, pero hay cosas positivas en este año, ¿hubo cuántas ablaciones? Sí, en lo que va del año llevamos tres ablaciones, de las cuales fueron dos multiorgánicas y una monorgánica, que es la misma cantidad de ablaciones que tuvimos el año pasado, o sea, ahora ya, pero todavía nos falta, la media nacional es 5 por millón de habitantes, y nosotros estamos ahí arañando el 4, así que tenemos que trabajar más. Lo que sí se hicieron, también en lo que va del año, se hicieron ya 10 entrevistas familiares, ¿no?, por gente que lamentablemente había muerto y estaban en condiciones de ser donantes. Nuestros números son que de esas 10 fueron 8 negativas, solamente 2 positivas. Entonces cuando uno va a ver que la cantidad de gente que puede donar una vez muerto en una terapia intensiva no pasa del 1 al 2%, y uno tiene un 20% de afirmativas en las entrevistas familiares, nos cuesta un poco, ¿no? Por eso también eso es, por lo que hicimos ayer, que terminó siendo una gran juntada de vida ayer en la Plaza Belgrano, con música, con animación, pusimos la Casa de Gobierno de Color Verde, que es el color de la donación de órganos, realmente estaba preciosa, muchísima gente, firmamos muchísimas actas de voluntad, la gente en ese momento que se sentía bien, que se sentía con sus pares, que estaba en la total capacidad de sus funciones, logró pensar, bueno, yo la estoy pasando bien, si algún día no estoy, puedo llegar a darle vida y alegría al que no conozco cuando ya no esté. Nuestra campaña, nuestro objetivo este año es la capacitación de que seamos mejores y lograr promover la mayor cantidad de firmas, de actas de donación. Entonces a la familia le evitamos ese momento feo donde están en la pérdida, que hay que decirles, que no informarles lamentablemente del deceso, y que ellos traten de recordar qué era lo que quería esa persona en vida. Es pedirle mucho a la gente en ese momento. Bien. Doctor, para cerrar, hay una colega nuestra que hace muchos años viene trabajando con ustedes. Entonces, es muy importante tener en cuenta este testimonio de Mar Ufacio, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que nosotros, ahora ustedes van a tener el material para que lo puedan difundir, quisimos hacer una campaña con la gente de Jujuy. Yo estoy seguro de que los problemas de Jujuy los solucionamos la gente de nosotros, no nos van a venir a solucionar los problemas. Y acá nosotros a veces sentimos que eso despojo, que no nos sentimos identificados, que le puede pasar a otras personas. Entonces hicimos una campaña donde tenemos el testimonio de gente jujeña que está trasplantada, gente jujeña que está en lista de espera, y la verdad que con muchísimo respeto y muchísimo temor fuimos a hablar con Maru, pues sabemos que ella hacía mucho tiempo había decidido que, ante la pérdida, hacer donación de órganos, y la verdad que ella hizo un testimonio que es hermoso, que espero que después lo puedan compartir, porque es alguien representativo, alguien que todos la conocemos, y creo que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias por estar, doctor. No, gracias a ustedes. La palabra del doctor Héctor Illanes en el Día Nacional de la Donación de Órganos.